Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta Se formará la contienda, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada, no te tomes una sienta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Y aunque se larga la mía, comenzó el carnaval Y aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Bailamos batiendo cadera, hasta que salga el sol Más de cerveza arriba, hasta que salga el sol Y es que es por siete días, hasta que salga el sol La ronda, la calle está llenca, mueve tu cuerpo morena Música que hace que baile, ritmo candela que quema Sube el volumen sin pena, quien te corra por la pena Música que hace que baile, ritmo candela que quema La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, fuego 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 sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, fuego fuego hasta que sube Música que hace que baile, ritmo candela que quema Música que hace que baile, ritmo candela que quema Música que hace que baile, ritmo candela que quema La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, fuego 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 shocking using Música que hace unaaka la mía, comienzo el carnaval Música que hace unaaka la mía, comienzo el carnaval Música que hace que baile, ritmo candela que quema Música que hace que baile, ritmo candela que quema En la cara mía comenzó a cantar Aquí todo es diversión hasta que salga el sol Ya nos fuimos derrumbando hasta que salga el sol Bailamos batiendo cadera hasta que salga el sol A mis cervezas arriba hasta que salga el sol Y es que es por siete días hasta que salga el sol ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.